Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres, si me quieres, venga conmigo a bailar, mírame. Ux, ux, venga a bailar, mi nena, ux, ux, venga a bailar conmigo, ux, ux, ven, 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 ux, bu, 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 bu. Si tú me adoras, si tú me adoras, si me adoras, si tú me adoras, si me adoras, venga conmigo a bailar, mírame. Ux, ux, venga a bailar, mi nena, ux, ux, venga a bailar conmigo, ux, ux, ven, 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 y ux. Puedo yo bailar, puedo yo bailar, al compás del twist Dime nena, dime nena, si me quieres así, si me quieres así, dime Dime, si me quieres, si me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres, si me quieres Venga conmigo a bailar, mírame Venga a bailar, mi nena, venga a bailar conmigo Ven, 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 ven Venga a bailar, mi nena Venga a bailar, mi nena, venga a bailar conmigo Yo te quiero, oh, oh, nunca sabrás como yo te quiero A ti, Lorena, no me olvides, oh, oh, siempre serás en mi adoración Oh, oh, la reina de mi ilusión, oh, oh, creía que soñabas pero estaba errado Pero al despertar mi sueño estaba realizado una vez más Una mirada, yo te digo, a ti, a ti, mi vida Yo te quiero, oh, oh, nunca sabrás como yo te quiero A ti, Lorena, no me olvides, oh, oh, siempre serás mi adoración 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 ¡Ay, Lolita! ¡Ven! ¡Ay, Lolita! 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 Ye 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 ye, ye 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 ¡Ay, ay, ay! La riqueza, la mentira, la verdad Y al final, un mundo de felicidad Todo, todo, la vida me ha dado todo Desde engaños, adicciones, enemigos, amistades Y al final, un mundo de felicidad El brillo de las estrellas Las notas de mi canción Llega su mano Llega su mano Y al final, un mundo de felicidad Y al final, un mundo de felicidad El brillo de las estrellas Y al final, un mundo de felicidad 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 Caminando, caminando por aquí Y yo, yo me enamoré de ti Y al final, un mundo de felicidad Y al final, un mundo de felicidad Y al final, un mundo de felicidad Y yo, yo te quiero Pero te quiero Y por ti me muero La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todo el mundo lo baila, yo también Si es que quieres aprender a bailar, das un pasito sin perder el compás, moviendo la cintura ya para acá, es un ritmo que tú solo bailarás. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo me quedé muy alarmado de oír lo que esta linda muchacha decía De nuevo le pregunté y me decía que Al parque fui y me enamoré Al parque fui y me enamoré Pues yo me enamoré de las palabras que ella decía Yo me encontré que eran muy lindas De nuevo le pregunté y me decían que Al parque fui y me enamoré Al parque fui y me enamoré Yo me enamoré de las palabras que ella me decía Al parque fui y me enamoré de las palabras que ella me decía Elisabeth sola es mi querer Elisabeth todo el mundo está mirando Elisabeth todo el mundo está observando Elisabeth todo el mundo comentando Oh, 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 yeah, yeah Si Elisabeth sola es mi querer Cuando vas caminando todos irán así Ella es la reina de mi corazón Y si ella yo no puedo vivir Elisabeth Elisabeth, ¿qué tú estás preguntando? Elisabeth, todo el mundo comentando Ey, 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 si Elisabeth sola es mi querer Cuando va caminando, no lo sientan así Yo te digo que ella es la reina de mi corazón Y sin ella yo no puedo vivir Elisabeth, el mundo está observando Elisabeth, el mundo está observando Elisabeth, todo el mundo comentando Ey, ey, si Elisabeth sola es mi querer Elisabeth, mamá, mamá, mamá Elisabeth, mamá, mamá, mamá Elisabeth, 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 Elisabeth. Elisabeth, 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 Elisabeth. Si sería rico, si sería rey y ella me contestó que será, 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 será que es lo que voy a hacer, que voy a hacer, yo quiero saber. ¿Qué será, 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 será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando era joven, a la escuela fui, y a mi maestra le pregunté si sería artista o profesor, y ella me contestó ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero saber, mi amor. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo solo quiero ser cantante. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, 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 eh. Ahora de grande me enamoré y a mi amorcito le pregunté Si me quería por rico y ella me contestó, ¿qué será, será, será que es lo que voy a hacer, qué voy a hacer? Yo quiero saber, mi amor, ¿qué será, será? Yo seguiré cantando, ¿qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, será? ¿Qué será, será, será? ¿Qué será, 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 será? Oigan todos, todos oigan lo que les voy a decir Oigan todos, todos oigan lo que van a percibir Es un ritmo de sensación que se va a la cama en la descripción Tú la tienes, tú la tienes, él lo tiene, él lo tiene Ella lo tiene, ella lo tiene, ellos lo tienen Hablemos todo, el fin del matador El fin del matador El fin del matador Y sé que lo sustará Tú la tienes, él lo tiene, ella lo tiene, ellos lo tienen Hablemos todo El fin del matador El fin del matador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!